Charo, por favor, no es necesario que hagas eso. Pero al menos déjame ayudarte a limpiar. ¿Limpiar? ¿Yo? Por favor, robot. Inicia protocolo de limpieza, robot. Protocolo de limpieza. Ay, increíble. Bueno, al menos déjame preparar el almuerzo. Charo, por favor. Peter, realmente me siento mal sin hacer nada. Bueno, bueno, está bien. Entonces la cocina y los insumos están a tu disposición. Permiso. Muchas gracias, Peter. Y al menos ahora me siento útil. Pero ¿con quién converso? Protocolo de limpieza. Robot, te voy a contar sobre mis hijos. Ay, Peter, ¿por qué eres tan blando? Pero Charo es bien intencionada, amada. Sí, pero no es esas comiditas humildes, convícidas y verduritas picadas. Yo soy más de cocina mediterránea. Pero tiene buena sazón. A todo le mete vainitas. Ah, bueno, si usted quiere yo doy más atrás. No, 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 Peter, no. Me excusaré y pediré una ensalada caprese. Claro, como usted ordene, madame. Bueno, ah, a propósito, Fernandita me escribió de España. ¿Qué? ¿Qué se dijo? Bueno, que está muy contenta, disfrutando en Barcelona y haciendo lo que ella quiere, ¿no? ¿Preguntó por mí? No, madame. Entonces, sigue molesta conmigo. La mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa angelical Tan sincilla, tierna, encantadora Por el amor de Dios, toda la casa huele a Mondongo Esa es la patascra Por favor, un ambientador No se preocupe inmediatamente Un nuevo potente le voy a conseguir ¿Regresó Jaimito? Sí ¿Y ya es enamorado de esa muchacha que vive lejos de nuestro contexto sociocultural? Lo ignoro Me sorprende, Peter Solías estar bien informado ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Tranquilo, hijo Tranquilo ¿Un payaso con un fierrazo? Así es, madame Ay, qué peligrosas están las calles, Peter Jaimito no debería estar por esos barrios de payasos baleantes Seguramente como cerraron los circos Están ahora saliendo a atacar a las calles con fierros contundentes No, 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 no Un fierrazo se refería a un carro poderoso Un carro fuerte Ah, entiendo ¿Y lo del payaso? El payaso Este Lo atrasaron Ah, lo entiendo perfectamente Sí, sí, sí El muchacho está hablando por la herida Ay, qué pena, pobre chico Yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, Peter Usted tiene un corazón tan bondadoso, madre Ay, qué pena, pobre chico